Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien, no tengo acá envidado No te toco guardarte, no soy mal acostumbrado El cuerpo junto al niño siempre acaramelado Tocame, bésame, estoy bien mirado Siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Ella quiere látigo, papi dame látigo Ella quiere látigo, papi dame látigo Látigo, látigo Látigo, 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 látigo Ella quiere látigo, papi dame látigo Látigo, 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 látigo Le voy a dar dos letras Ne voy a dar dos letras Ne voy a dar dos letras Un cruel She hit it